Hola, ¿cómo están? Les presento esta flor que me acaba de dar, la sanseviera. Nunca me había dado una flor, es para mí nuevo y estoy muy emocionada porque ya tengo cuatro años con dos sansevieras que tengo y es la primera vez que me florea. La tengo ahorita en pleno sol, las tenía en diferentes lugares pero con luz indirecta y ahorita que las tengo en sol me acaba de dar esta alegría. La otra no está todavía con flor pero lo que sí he notado es que como están en pleno sol están un poco descoloridas. Espero que no les afecte tanto porque hasta cierto punto se han secado. Pero pues bueno, cuéntame tú si has tenido esta flor, si te ha dado frutos teniéndola en diferentes lugares y pues a mí me encantó. Platícame cómo te ha ido a ti con esta sanseviera. Yo estoy loca de amor porque acaba de florearme. Nos vemos en un próximo video. Chao.